Low, low, siempre con mi Barbie Huele a fresita, versace, champú, rey de gaga Don peri que no es edad, los deltas siempre nos cuidan Compacho y con pura morra cherry Los morros pura mota cherry 0102 me marca el rol de peli con la orden pa'l desordil La fresa pa' la albercada, bikini perra gamo Pura morra cara como si fuera dry Me muevo en la blindada, pero él no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos delicos Pa'l señor de la M Acá en GDL Puelvo rosita como debe La afirmativa junto con su plebe Eso se va hasta la perla viejo Don Julio sabor nueve nueve En Boculo lo cuida en su plebe Cero trae la fresa, puro escarimo Y no me pueden tocar porque ya subí Low, low, siempre con mi chorín Huele a fresita, versace, champú, rey de gaga Don peri que no es edad, los deltas siempre nos cuidan La fresa pa'l albercada, bikini perra gamo Pura morra cara como si fuera dry Me muevo en la blindada, pero él no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos delicos Pa'l señor de la M Acá en GDL Puelvo rosita como debe La afirmativa junto con su plebe Y luego, este para mi En mi cumpleaños Todo esto va Para mi la calentra Marbotas, bonas Bombas Todos Todo esto y la canasta el toro Y este es todo a decir señoras Que no rempli Son cuatro letras Pero es un brindu ель